Bueno gente, empezando el día con desayuno nuevo que quiero implementar todos los días Se ve bastante, bastante bueno, vamos a ver si sí es cierto gente Hoy hay bastantes cosas que hacer, así que vamos a darle ¿Cómo están bienvenidos a un nuevo vlog? Este, bueno, ahorita acabo de editar y subir el... El, 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 el Akim Life, el primer Akim Life grabado con mi celular Me acabo de dar cuenta que con la cámara trasera graba 1080 y graba el audio mucho mejor Este, pero con la cámara frontal graba el video a 720 Y el audio un poquito más bajo Este, es algo que, pues no está chido, pero no está chido Igual no escucha la diferencia, hice una encuesta en Twitter La verdad es que no está 100% seguro si subir, este, si subir Pues estos vlogs, no grabas con celular porque les digo que Pues la calidad no es la mejor, no es la que, no es la que, la que a mí me gustaría Saben, o sea, estoy acostumbrado a grabar con mi cámara Y que se grabó de una calidad muy buena El audio no Pero, el video a todo Con mi celular La calidad si es Digo, el audio con mi celular la calidad es mejor que la cámara Pero, de video Ni de chiste Pero bueno gente Ahorita mismo vamos a ir a ver lo del celular gente Voy a ir a un AT&T Ayer pasé a los AT&T donde, donde mandé a arreglar mi celular Que por cierto gente, malas noticias Este, ya no pensé ir por mi celular Porque hija, ya compré el celular, quedó perfecto Pero si está mejor mi celular Si agarra el touch Pero hay veces que en verdad no agarra el touch Pero ya nomás es así como por un minuto así no agarra el touch Pero la verdad es muy incómodo gente, es muy incómodo Querer yo por ejemplo grabarles un pedazo de vlog Y que no, no agarre el touch Querer contestar una llamada y que no agarre el touch Para contestar la llamada es bastante Bastante incómodo Entonces Pues voy a ir a sacar el nuevo celular gente Es algo que necesito Este Sé que mucha gente dirá No manches aquí el iPhone Me va a salir muy barato gente ya les digo O sea el iPhone original O sea ese que yo me voy a comprar cuesta 18 mil Y a mi con el plan me salen 11 mil 500 Entonces este son Son 7 mil Pesos menos, más o menos Este, no sé bien cuánto cueste Cuesta como 11, 11, 500 No, no estoy 100% seguro Este, serían 6, 500 menos O 7 mil menos Entonces hay que aprovechar gente Que me sale así de barato Por el plan que tengo Tengo un muy buen plan Entonces bueno gente Vamos a la AT&T Les digo ayer pasé una AT&T Pero resulta que esa AT&T Antes era sucursal Yusacel Para que la gente que no sepa AT&T compró Este AT&T compró Nextel Compró Yusacel Y no me acuerdo cuál otra compró Entonces Las sucursales Donde yo fui ayer Eran anteriormente Yusacel Entonces no estaba En la base de datos Tengo que ir a una AT&T Donde anteriormente Era Era Nextel Para Este, para Pues ahí me meten En la base de datos Para poder renovar Mi celular Vamos a eso gente Vamos por la cámara También De una vez Lamentablemente Pues no se pudo componer Creo que me va A tener que ahorrar Este Para comprarme una A lo mejor En la próxima quincena Me compro una Aunque va a ser un Un martirio para mí Porque va a topar La próxima quincena Faltan Estamos a 20 ¿Qué? No me dice la fecha Mi carro No me dice la fecha Mi carro Estamos a 20 tantos 23 creo 20 no Como 26 ya No 20 Como 24 Vamos a poner 25 No igual faltan 20 días Para la próxima quincena Entonces Hacer 20 O sea Tengo 4 vlogs Con el celular ya Más otros Serían 20 Casi 25 vlogs Gente Casi un mes entero Que sin cámara Sabes Y No se O sea Igual si El iPhone Ahorita está en existencia Si lo tienen pues Allí ahorita A lo mejor Me lo dan ahorita De una vez Entonces a lo mejor Eso ya mejoraría La calidad bastante Pero Igual O sea Nunca vas a comprar La calidad de una cámara Como la que Tengo yo A la calidad De un celular Así sea el iPhone 7 Así sea el Galaxy S8 Ni de chiste A lo mejor Con la cámara trasera Si pero es bastante Difícil Bastante incomodo Poder encuadrarme En la escena Saben Entonces pues Vamos ahorita a checar Y Decirme suerte Pues bueno gente Que les puedo actualizar Ya quedo todo Pero de una manera Un poco extraña Les voy a dar un resumen Pequeño gente Al final Termine comprándome El iPhone 7 Jet Black Ya lo tenían 128 GB Me salió 9000 pesos Más barato De lo que cuesta Eso si No puedo renovar teléfono Aquí hasta dentro De dos años Pero tenemos que tener En cuenta Que cuando me toque Renovar Cuando me toque Renovar Otra vez me voy a comprar Un teléfono Igual me va a salir Muchísimo Muchísimo Más barato Por eso Si es que Gastan mucho Ustedes en internet De su teléfono Recomiendo bastante Tener plan Yo pago Un aproximado De 700 pesos Al mes Son 600 Pero más aparte Seguros Y es cosillas Que pues si ayudan Muchísimo Por ejemplo Tiene un seguro De seis meses Que si se me quiebra Algo Me lo cambian Por un nuevo Entonces está excelente Este También tengo Una función Añadida Que cuando Me acabo Todos mis megas No se siga gastando Y me mandan Una factura Con 10 mil pesos Extra De internet Que me gasté Sino que ahí se quede Y ya no puedo usar internet Y así yo quiero comprar Más megas Pues los compro Pero bueno gente También Lo que planeé hacer Mis hermanas Están ya de De clausura Mis hermanas Están ya A punto de salir Entonces Este Lo que voy a hacer Es ver si este teléfono Que estoy grabando Tiene compostura Gente Puedo componer Este teléfono Ya Este Porque Este Ya está perfecto El teléfono este Pero a veces No agarra el touch Quiero pensar yo Que es algo allí Un fallo Que tiene Algo mal conectado O polvito Que se yo Por lo cual No agarra bien el touch Entonces Mañana lo llevo Y a ver si Le pueden arreglar bien eso Entonces este celular Me gustaría regalárselo A mi hermana La que sale de la secundaria Este Para como regalo De su graduación Acabo de comprar otra línea Compré otro Otro chip Prácticamente Este Otro chip Para Pues para ese celular Porque si no ese celular Se quedaría sin número Cosa negativa gente Ya quedó todo Gente ya Ahorita ya no quiero Preocuparme de nada Yo sé que mucha gente Me decía que me esperara El nuevo iPhone Y a lo mejor Ya no se va a hacer el plan De que se lo iba a vender A mi amigo youtuber Porque No se puede cambiar De AT&T Hasta que se acabe el plan Entonces Va a ser un fucking lío Gente Entonces no me quiero Enredar más la cabeza Ahorita Ahorita ya saben Que a mi me caga Pensar en un futuro Si tengo planes A futuro Pero a un futuro corto No quiero pensar Que voy a hacer Dentro de 5 meses Nada por el estilo Yo solamente estoy pensando Que voy a hacer este mes Y que voy a hacer el siguiente mes Y listo Ahorita No me preocupo de nada Yo estoy feliz Gente Tengo mi nuevo iPhone Disfrutarlo Los meses que lo disfrute Si sale el nuevo iPhone Y me lo quiero comprar Ya veré Si es que puedo En ese momento Si es que me sigue yendo bien Hasta el momento Y es que puedo Comprarme mi nuevo iPhone Ya lo haré Pero del momento No me quiero preocupar Por Pato Y cuando salga el nuevo iPhone Como voy a vender este Y como voy a comprar otro Y No me quiero preocupar Por nada Gente No Ya no quiero saber nada Saben Yo soy alguien que Trata de Vivir más despreocupado Lo más despreocupado posible Gente Para ser feliz Este Y eso Pero bueno gente Tenemos el iPhone 7 De 128 GB Jet Black Este Es la edición Jet Black Entonces el chido No había el rojo gente Y ya saben que yo quería el rojo Pero no El rojo dicen que Está agotado en cualquier tienda Gente No está en stock Eso si Pues es edición limitada También pues no No hacen muchos Pero bueno gente Ahora problema Tenemos que ir por mi cámara Pero para ir por mi cámara Gente Este Ocupo internet Y ese chip Se desactiva Este celular Y se activa este Que me ponen aquí atrás Gente Entonces No puedo poner el GPS Para llegar Y no sé llegar Hacia Hacia donde Este Hacia donde dejé mi cámara Sé que la cámara No quedó compuesta Pero igual Tengo que ir por ella Entonces Entonces ahorita Mismo gente Vamos a Desprender esto Si es que Llegase a poder A ver Tranquilicemos la situación Porque No me quiero presionar Vamos a hacer un unboxing Pequeño Yo obviamente Le quiero hacer el unboxing Acá a Chidorrio Al iPhone 7 Black Aunque yo sé Que es un celular Que salió Ya hace un año Prácticamente Pero pues Vato Yo me lo acabo De comprar Verdad Ok Ya salió el plástico Difícil gente Entonces lo que vamos a hacer Ahorita gente Va a ser algo Muy random Voy a destapar el celular Lo voy a prender Lo voy a activar Le voy a poner el chip Y le voy a compartir Internet de este celular A ese celular Porque en este No tiene Google Maps Ni nada Entonces le tengo que compartir El celular El internet A ese celular Para poder poner Google Maps Y todo eso Vato Que lío En que lío Me metí Vato Ya casi Bueno ya es la hora De la comida gente Saliendo de De ir por mi cámara Voy a buscar algún lugarcito Para Para poder ir a comer Pero bueno gente Aquí tenemos la cajita Muy bonita Vamos a destaparlo Con toda Tranquilidad Madre mía Compañero Mira nada más Que hermosura El iPhone 7 Ajá Cuidado 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 Que tiras Las cosas Aquí Y no te gustará Bueno gente Esto lo vemos En otra ocasión Esto no es lo interesante Ahorita Aquí este teléfono gente Es el Jet Black El negro El negro brillante 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 Entonces Que voy a hacer gente Nada más lo voy a prender Le vamos a poner el chip Y listo gente Es lo único que voy a hacer Ya está allí prendiendo Este Le vamos a poner el chip Compartir de internet Internet a este Y a las micas Que es No sé Yo disfruto muchísimo De quitar las micas Algo nuevo Eso ya lo veremos Más adelante gente Este Y ya vamos Vamos a hacer todo Gente Así que vamos a esperar Que prenda Y a poner el chip Y vemos que tal Pues bueno gente Para no hacer nada Tanto de tos Me voy a gastar un poco Mis megas Y bueno Ya está el iPhone Completamente activado Gente Tarda bastante Tarda bastante en activarse Esas cosillas Entonces Lo que vamos a hacer Ahora gente Es Bueno ya empecé A grabar con este La cámara No le quiero quitar El plastiquito Espero que no se vea feo así Si es que voy a grabar así Pero bueno Lo único que dice Es que descargame Twitter gente Que es donde me tengo La dirección que me pasó al falta Y con los mapas de aquí Para no descargar algún map Ya se lo descargo todo Ya en mi casa Para no gastarme tantos megas Pues ya lo hacemos desde aquí Así que ya está Twitter Y vamos a buscar la cámara Y empezamos a grabar Desde acá Wow Creo que la diferencia Es bastante notoria Creo que se ve demasiado bien A lo mejor es porque La pantalla del De este iPhone Pues es mucho mejor también Pero se ve muy muy bien gente Vamos por la cámara gente Ya estoy aquí Así que Puedo Tengo fe de que me digan Saben que no encontramos El micrófono Pero nada más ocupo Limpiarse y ya sirve Quiero Esperar eso Pero si no Pues ya que Pues bueno gente Este me dijeron que no Que Que nada más es de Que si es el micrófono Que todo está bien Nada más ahí Los micrófonos son los que Se tienen que cambiar Para que funcione Este aquí el detalle gente Es que no conseguían Los micrófonos Y me dijo que la única opción Es mandarlo directamente Con Canon Pero si se tardan muchísimo Se pueden tardar hasta meses Entonces la única opción Que tengo es mandarla A Canon Por correo a México Este Y esperar a que A que me la tengan Porque pues Canon Pues si tienen los micrófonos Pero bueno Por lo menos me repararon esto Gente que Una vez se lo tiré Ya están las espitas Para el polvo Y ahora es que la prendo Este funciona así Fíjense que quiero pensar Yo gente Este que Que nada más tenía polvo O algo así Entonces voy a llegar Le pongo la memoria Gente y checamos Si 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 Se compuso el micrófono Como ven aquí Ya está toda golpeada Porque si la tengo bien golpeada Ya a mi camarita Este Pero pues Quien quita Y si lo que le movió Lo que le vio Y que tal si funciona No Esperemos que si Ya no me quiso cobrar Me dijo que lo que gustara Por la apuesta De las cestas De las cestas Les di 60 pesos Este pues 3 dólares Está Pues bien Ya quedó bonita Allí Quiero pensar A ver gente Si de pura chiripa Sírvelo del microfonillo Pues Saldríamos bien ganones ¿No? Porque ya no pagaría Prácticamente nada Fue el momento de la verdad Gente Si mi cámara graba bien Seré el día más feliz De mi vida Así que vamos a hacer esto Pondemos a grabar A ver Si no puedo Dime que Si el audio escuchó horrible Será una decepción Pero si se escuchó bien Ya Ya esta es la última Escena grabada Con este Ni modo gente Voy a tener que Llevarlo a otro lugar Y si no Se puede En otro lugar Si no encuentran El micrófono Pues llevarla A mandar La canon Pues ya que